¡Hola! 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 No tienes que estar tan nervioso No tienes que estar nervioso Mi nombre es Lexia y mi empleador puede estar buscando talento Ah, vale, me va a contratar You had What she's looking for Will be in touch Vale, nos va a contratar Estaramos en contacto, no me pega, no? No me mata, no? ¿Qué que hay? Vale O sea, por aquí no se puede ir, no? ¿De izquierda o derecha? Vale Ya sabemos por dónde es Está montando una medusa, ¿no? Ok Claro, se monta donde puede Vale, si tu personaje Que... Bring Glows When you may perform a Time Attack O sea, cuando mi personaje brille Puede... Perform a Time Attack Cuando brilla Si tu personaje brilla Si tu personaje brilla Puedes ver A ver ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? One Step No tengo ni idea ¿Dónde es? Mira si tu personaje brilla A ver Como si te ha pintado Vale ¿Dónde está el... Casi es el... TSi Lorinha,dotoda,dou £1,250 No aparece nada Die,Ode Time Attack Primaria,Secondaria,Especial ¿Qué? Esto es nuevo ¡Wow! ¡Qué mola! Vale, no sé todavía qué es el Time Attack ese Aquí abajo había algo ¿Qué? ¿Sigo por aquí o sigo por allí? Voy a caer aquí Cuando un enemigo Tenga una A White Outline They take no damage from normal attacks Vale Voy a ver qué había aquí Porque por aquí parece que había algo más Todavía no lo... ¡Oh, oh, oh! No hay secretitos por aquí, tío ¡Oh! ¡Joder! Madre mía, la hormigada de los cojones ¿Qué? Voy a palmar... Este ataca desde muy lejos Vale, ahora es cosa por el otro lado Mola, eso mola El poder de la daca Chunga Ahora voy a coger por el otro lado A ver que había aquí Puede que esté por aquí Vale, cuando se ponen así en blanco No se puede Madre mía Vale, que los puedes dejar un poquito groggy Estos mapas son muy grandes Debería darte alguna manera de ver cuál es Oh, oh, oh Cáncrejo chungo Vale Este no muere Mierda, no me jodas Que esto es laberíntico también Lo que me faltaba O sea que es por el otro lado Tío Vale, con eso ya es otra cosa Tío A ver Por aquí abajo Pues es por el otro lado Una piedra con tentáculos Adiós Tampoco es por aquí Madre mía Vaya mapita, tío Adiós Tampoco es por aquí Vaya mapita Vale Vamos para arriba Porque por lo visto es por arriba No, no te caigas, me cago Venga, picha El salto es un coñazo Esto de saltar Dejándolo pulsado Así que es por la izquierda, vale Mmm Buah, 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 buah Vale Seguimos por aquí Esto es un, buah Laberíntico total, vamos Izquierda, derecha Mierda A ver que hay aquí A ver que hay aquí Vale Perfecto Estoy a punto de morir Por culpa de las plantitas Vale, tiene que ser por aquí Porque me está tirando el viento Necesito un checkpoint Necesito un checkpoint No Madre mía Izquierda, derecha A ver aquí No sabía que me iba a matar El gilipollas Pues ahora tiro todo Para la izquierda Pues ahora tiro todo Para la izquierda Para la izquierda Joder, con la plantita Joder, con la plantita Hostia, tío Como me ha dado Como me ha dado, macho Venga, va Me dio Venga, va Joder Menos mal que recupera Energía, macho Si no Ni de coña ¿Qué? No, tío Vale No Vale Sí, pero si no No encuentro ninguno Esto es un enemigo ¿Qué coño es? Más 3 de daño Vale Ni un indicador Todo esto era para eso Vale Ahora, ¿dónde está la salida, macho? ¿Dónde está la salida ahora, macho? Me tiro para abajo Me tiro para abajo Tiene que ser por aquí Vale ¿Por abajo o por arriba? Ya sabemos que es por arriba ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué? ¿Qué? Esto es lo que lo suelta, tío Muere, imbécil A base de pataditas Vale No sabía Está claro que en las caídas te ponen una Tiro para la izquierda o a la derecha A ver A la derecha Ya está Eso era lo del viento Creo Como sea lo del viento Joder Era lo del viento, tío Me piro Cuidado Me cago en Oh Tío Tío, es que no salta No salta Mira Le di tres veces Para saltar Vale A ver ahora Este no es Esta no era la salida Si no me equivoco Vale Hostias Eso que es Madre mía Yo tenía que esperar Que salga otro, tío Sal Vale Ya tengo energía suficiente Creo Vale Y es para la izquierda Ahora Ya no Voy a cometer El mismo fallo No me jodas Que es para la derecha Vale 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 Picha 250 Me ha quitado Wow Tío Vale Tengo aquí una salida Por la izquierda Y una por la derecha Voy por la izquierda Izquierda La derecha Pero es muy grande Y muy fea Y no me fío de ti Vale Vale No quiero bajar abajo Sube, 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 sube Eso es Bien Menos malo Te odio Tienes un alcance Que te cagas Con los tentáculos Eso Vale Tengo unas No me jodas Que me ha matado El puto pincho Eso es Lo hay que hallado Aquí abajo Pellejazo Ok Vamos Vale Vale Ok Venga, 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 venga Vámonos 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 Bien Bien Ya tenemos energía otra vez ¿Quién tenemos aquí? Vale Hay un camino por debajo Está claro Hay un camino aquí atrás abajo Y es el camino Porque aquí no puedo subir ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo llego ahí arriba, chiquillo? ¡Ah! 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 Hostias Más cinco Stunt duration 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 Para coger eso Vámonos de aquí Vale Ya sabemos que es por aquí abajito Vale Mierda Mierda Derecha o izquierda What the fuck Menos más que la magia esa Los Vale, vale Me he tirado ahí de la moto A la derecha Y una salida Y aquí Oh Vale Ahora sí que estoy un poquito perdido Ya, tío Porque este mapa ya empieza a ser Enorme otra vez No, 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 no Buah Kiyo, tío Este mapa es enorme Tiro para la derecha Tiro para abajo No tengo ni idea Tío ¡Wow, wow, wow, wow! Buah Menos más que recupero al matarlo, picha Porque es que Menos mal Porque es que Estaba totalmente perdido